Quiero ver las banderas, como quedan, todas las banderas del PAN, quiero verlas, quiero ver cómo se estaba pintando de azul, Juan R. Escudero, Juan Ranulfo Escudero, ya es azul, Juan Ranulfo Escudero, ya es del partido Acción Nacional. Señoras y señores, están aquí, y los veo a los ojos de todos, están aquí los hombres y las mujeres libres de Guerrero. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva Guerrero y sus hombres y sus mujeres libres! Que hoy están tomando la mejor decisión, y la mejor decisión sin duda será votar por el partido Acción Nacional. Llevo, señoras y señores, 89 días de campaña. He recorrido todo el estado de Guerrero, he visto a los hombres y a las mujeres de Guerrero en sus condiciones reales de vida. Veo hombres y mujeres tristes, ganas de mujeres que son inexpresivas, personas que no sonríen, y de qué van a sonreír, si en este estado la miseria, la pobreza, la falta de oportunidades es lo que más tenemos todos nosotros. Quiero volverle a la cara de los guerrerenses, la esperanza, por eso quiero ser gobernador, soy uno de ustedes, y también quiero tener esperanza. Quiero que mis hijos, como los hijos de ustedes, tengan mejores oportunidades. Por eso ofrezco, que vamos a resolver de una vez por todas el programa educativo en el estado de Guerrero. Habrá recurso para pagarle a los maestros, los niños van a ir a la escuela por lo menos 200 días, y no 130 como van hoy. Todos aquí sabemos que el principal problema es la inseguridad, ¿o no? ¿Es el principal problema o no? Yo estoy cansado, señoras y señores, no sé ustedes. Que levante la mano el que está cansado. Cansado de los malos gobiernos, cansado de las corrupidas, cansado de que no cumplan con sus mandatos. Es obligación del estado proporcionar seguridad para sus habitantes. ¿Y qué ha pasado a Guerrero? Que no nos han dado esa seguridad. Por eso, abrazo desde aquí a mis amigos de los policías comunitarios. A toda la comunitaria que ha salido a brindar la seguridad que no nos ha podido dar el estado. Saludo desde aquí a todos esos hombres y a todas esas mujeres. Que arriesgándolo todo, están proporcionando seguridad para todos los habitantes. Vamos a trabajar juntos, señoras y señores, para construir el guerrero que queremos, para construir el guerrero que soñamos. Ese guerrero que nos ha prometido el PRI, que nos ha prometido el PRD y que nunca ha cumplido. Cuando gobernaba el PRI, el PRD decía que lo hacían muy mal, que robaban, que eran corruptos, que se enriquecían. Por eso pedían que sacaran al PRI del gobierno. Ellos decían, el PRD decía, nosotros lo vamos a hacer mejor. Y tenían toda la razón, lo hicieron mejor. Robaron más, se enriquecieron más, son más corruptos. Pero algo peor, se coaligaron con el crimen organizado para gobernar guerrero. Y eso es lo que nos tiene de rodillas a todos los guerrerenses. Vamos a cambiar de la cara a guerrero juntos. Quiero ver nuevamente las banderas arriba. Quiero ver las manos arriba de todos los que van a votar por el Partido Nacional el próximo 7 de junio. Presidente Marero, veniste en el mejor momento. Esta es la ola azul que va creciendo. Así como el cielo es azul, así esta tierra colorada se va a volver azul. Ricardo Nalia, diputado amigo, esa tierra es de gente buena. Es de gente que está cansada de cómo ha sido pisoteada y engañada. Aquí vas a encontrar en cada una de estas tres mil almas a un amigo. Y cada uno de ellos te puede llevar a su casa y te puede contar sus penas. Sus penas son las penas que tienen todos los guerrerenses. Misera y amigo. Presidente, yo ya puedo decirte, presidente. Voy a tener un amigo, presidente. Voy a tener un amigo al que voy a venir a exigirle que cumpla con su palabra. A quien voy a venir a exigirle que le brinda cuentas a su sociedad. A quien le voy a exigir que haga cariños abiertos. A quien le voy a exigir que le dé fertilizante a la gente que trabaja en el campo. Porque yo también, como ustedes, soy un ciudadano cansado. Tienes una gran responsabilidad, presidente. Pero sé que la vas a hacer y la vas a hacer muy bien. ¡Que viva Saúl! Y para quien tenía dudas, para quien tenía dudas que estaba diciendo, presidente Madero, mi querido amigo Marco Adame, presidente estatal, para todos aquellos que andaban diciendo que íbamos a declinar, que nosotros andábamos buscando cómo resguardarnos para no morirnos. Miren ustedes. Esta es la muestra de la gente que quiere que el Partido Acción Nacional crezca. Esta es la muestra de que el Partido Acción Nacional está tomando la fuerza para gobernar Guerrero. Estamos juntos y vamos a gobernar el Estado de Guerrero. Y vamos con toda la fuerza, por todos los votos, de todos los guerrerenses. ¡Que viva Tierra Colónada! ¡Que viva Guerrero! ¡Arriba las banderas! ¡Y arriba los corazones! ¡Es así! ¡Nos vemos escuchado!